Cuba Información Vamos a continuar con el programa, en este caso hablando del deporte nacional de Cuba, del béisbol Cuba regresará a la serie del Caribe de béisbol tras más de 50 años de ausencia Entonces vamos a pasar la palabra a Lázaro, que es el especialista en temas béisboleros Bueno, como todos saben, Cuba es una potencia béisbolera, lo ha sido y lo es Al triunfo de la revolución, concretamente en el año 1960, la política del gobierno revolucionario fue abolir el deporte profesional O sea, crear un deporte de masas, un deporte con la participación de todo el pueblo Que realmente no existía antes del triunfo de la revolución Particularmente en el deporte cubano, los dos deportes de más afición es la pelota, el béisbol, el deporte nacional y el boxeo Y el boxeo, el profesionalismo, o sea, el boxeo profesional, si se quiere, era lo más representativo de lo tenebroso Que es el mundo del deporte Y el boxeo, pues, fue de las primeras medidas que se tomaron, fue eliminar el boxeo profesional Y ahí, a continuación, pues, todo el deporte profesional Y se constituyeron, pues, una nueva forma de participación y también de internacional y nacional No cabe duda que los, bueno, en el transcurso de los años y con el desarrollo del movimiento deportivo cubano Forjado por la revolución precisamente, Cuba ha alcanzado un alto prestigio a nivel internacional en casi todas las disciplinas De hecho, Cuba ha logrado grandes, grandes cimas en las olimpiadas mundiales Es decir, que ha cogido octavo lugar entre las naciones Incluso, compitiendo, hay que tener en cuenta la política de bloqueo que ha impuesto el Estados Unidos contra Cuba Y compitiendo con países altamente desarrollados, tecnológicamente, económicamente Y ha logrado situarse en un lugar muy destacado a nivel internacional En juegos olímpicos, panamericanos, compiten con Estados Unidos De hecho, los panamericanos en 1991, Cuba por primera vez desplazó a Estados Unidos en primer lugar Es decir, que ese desarrollo, hay que tener en cuenta que ese desarrollo Del movimiento deportivo cubano ha sido producto de la política acertada de la revolución Con un deporte de masa Habían deportes que eran elitistas Que en Cuba lo practicaban los miembros de la burguesía Como las velas, el tenis, esas cosas Bien, llega este momento Cuba participaba en la Serie del Caribe Desde el principio O sea, desde el año 40 Y las selecciones cubanas Ganaron De las 12 participaciones Ganaron 7 5 seguidas O sea, Cuba fue 5 veces campeón consecutivo De la Serie del Caribe, que era profesional Al eliminarse del deporte profesional en Cuba Pues ya dejó de participar ¿Qué sucede? Que ahora, en estos últimos años Pues Cuba, la selección cubana de béisbol O pelota, como decimos nosotros Ha participado en 3 clásicos mundiales Los 3 clásicos mundiales que han celebrado Donde participan selecciones profesionales Con jugadores bien clasificados En las grandes ligas En las ligas mayores de béisbol norteamericano Que hay que reconocerlo Es donde está la élite Del mejor béisbol que se puede jugar en el mundo Y bueno, a continuación Japón La liga japonesa también es muy fuerte Pero en las grandes ligas de béisbol de los Estados Unidos Pues se considera Según los entendidos Que es donde está la excelencia En la calidad del béisbol internacional Pues bien, hay muchos jugadores De los equipos de los países del Caribe Que juegan ese béisbol E integran los equipos Las selecciones de sus países Cuba está docente Ha habido 14 años de negociaciones Para tratar de que Cuba Regrese a la serie del Caribe Porque indudablemente Cualquier equipo cubano La selección cubana O un equipo campeón de Cuba Pues es un animador excepcional Para este tipo de eventos Es un evento profesional Y finalmente Se ha probado Que Cuba participe De luego Que detrás de todo esto Tiene que estar El visto bueno De los directivos De las grandes ligas Del béisbol norteamericano Pero ya es un reclamo O sea, es un reclamo Y había que cumplir Una serie de trámites Hay que participar Pagando un dinero Pero ya están Los pasos dados Para que a partir Del próximo año El 2014 Cuba regrese A lo que es su casa Un extraordinario animador Y eso incentivará Mucho más Y le da una calidad Mayor a este torneo O sea Y está el apoyo Del mismo presidente De la Federación Profesional caribeña Juan Francisco Pueyo Que dice que Cuba Tiene que estar Y en las mismas condiciones Es decir Que ya el próximo año La selección cubana O el equipo campeón Ahora se plantea Que participará El campeón Del campeonato Nacional cubano Con refuerzo Pero que participará En las mismas condiciones Con los mismos derechos Con los mismos deberes Y con voz Que las demás selecciones Profesionales Que participen Desde luego Que los premios Que se utiliza Como pasa En otros deportes Esto es un acercamiento Todo está profesionalizado Y lógicamente En esta dinámica Actual Bueno Cuba no puede estar Al margen De hecho Atletas cubanos Participan En grandes mítines Por ejemplo En el atletismo Grandes mítines Internacionales Y cobran premios Los premios Que cobran Los atletas cubanos Pues Son Una parte No sé exactamente En qué por ciento Pero bueno Una parte Pues sirve Para potenciar Y seguir desarrollando El movimiento Deportivo cubano E incluso El área A la cual En la cual Está ese atleta Si es en el atletismo Pues la Federación Cubano Atletismo Hay que ver El gasto Que durante tantos años Ha tenido Que desembolsar El gobierno Revolucionario Para Poder Que los Deportistas cubanos Y los talentos cubanos Puedan entrenar Formarse En las mejores condiciones Posibles Escuelas deportivas Desde la AIDE Bueno A todos los niveles Y eso Ha 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 producido Esa gran cantidad De De figuras Importantes Que han brillado En el contexto internacional Y en el caso De del bello Pues no puede No puede ser menos Si están participando El Atleta Bueno En atletismo En voleibol La selección femenina Es una Reconocida internacionalmente Que es un Es una de las mejores Selecciones mundiales Y en cada evento Donde participa Pues Si gana O coge los Primeros lugares Pues hay premios Metálicos Esos premios Metálicos Redunda En el desarrollo De De bolígol Nacional Y el El beijo lo mismo Mantiene la misma La misma condición Es decir El hecho que participe En la serie Caribe Que es un evento Profesional Profesional No significa Que esos jugadores Sean profesionales Sino que tienen Tanta calidad Al nivel Siendo amateur Al nivel De esos profesionales Y es un animador Excepcional Que provocará También Un 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 importante Incremento De la calidad Y de los ingresos Por participar Lo cierto Es que Cuba Es una especie De Bueno Rara avis En tantas cosas Pero también En el asunto Del deporte Y es un Pequeño Minúsculo País en el mundo Luchando Contra unos gigantes Muy poderosos Con muchísimo dinero Evidentemente Un país Que está Produciendo Que lleva Cincuenta y tantos Años Produciendo Grandes Deportistas Luego Resulta Que unos señores Con una bolsa Así de grande Dinero En un segundo Prácticamente Pues Agarran Y le compran A los dos Tres Cuatro Mejores Peloteros Del país Y eso Bueno Pues Conocemos Muchísimos Casos De Cubanos Que finalmente Han pasado Al profesionalismo En las grandes ligas De Estados Unidos Cuba Pues tiene No puede renunciar A sus principios Pero indudablemente Tendrá que buscar Fórmulas Para poder Casar Sus Principios Esenciales Con la realidad Del mundo Porque si no Al final Lo único Que está haciendo Cuba Y el movimiento Deportivo cubano Es Generar Los deportistas Que otros Que otros Poderosos Al final Van a explotar No a esos deportistas Porque ellos también Ganan su Mucho dinero ¿No? Sino van a explotar Los recursos Que ha formado La propia revolución Cubana Con lo cual Finalmente Se tendrán que Que generar Fórmulas De adaptación Y fórmulas Digamos Pragmáticas Para que Cuba No pierda De una manera Bueno pues Tan Tan aberrante ¿No? Digo aberrante Porque estamos En unas condiciones En un tablero de juego En el que bueno Uno tiene unas fichas Así de pequeñitas Y otros Y otros tienen Unas fichas Y de grandes Y eso pasa En el boxeo También Aquí hay un apoyo Total Quiero citar Textualmente Este aspecto Importante Cuando este directivo O sea que Juan Francisco Pueyo Que es el Presidente De la Confederación De Vehigos Profesional Del Caribe Habla De que Cuba No tiene por qué Preocuparse Absolutamente De nada O sea se le va a pagar La transportación Aérea Viáticos Para los jugadores Y todo estará Cubierto por el espectáculo Pero hay algo Muy importante El vicepresidente De la Federación Internacional De Béisbol Antonio Castro Hijo del Expresidente Cubano Fidel Castro Dijo recientemente Que consideraba Muy beneficioso El regreso De Cuba A la Serie Del Caribe Y adelantó Que sería Un momento Ideal Para hacer Una reestructuración De ese deporte En la isla En lo personal Recibir muy positivamente La propuesta El regreso De Cuba Para nosotros Es muy beneficioso Dijo Antonio Castro O sea que Se está Y cuando sale esto Es que ya se lleva Tiempo analizando Incluso hay Grandes atletas Figuras del deporte Cubano Que están abogando Por la participación De selecciones cubanas Y de atletas En el campo Profesional Sin perder Sus condiciones Y desde luego Esos son ingresos Que hace falta Para mantener Y seguir Desarrollando El movimiento Deportivo Cubano Esperemos También yo creo Que esto Esta participación Cubana Dentro del deporte Profesional Creo que también Va a servir Para como un catalizador Para generar Un debate En torno A Vivimos en un mundo Lleno de desigualdades Y el deporte Lamentablemente Que debería ser otra cosa Por su nacimiento Es uno de los lugares Donde es más palpable Mientras hay una persona Que puede embulsicarse A veces cantidades Astronómicas O sea Oímos Que un jugador Pues no sé Que puede valer 10, 20, 30, 40 millones De dólares O de euros Y por otro lado Hay gente Que no tiene Ni siquiera Dos o tres dólares Diarios Para comer Entonces Yo espero Que también Esta incursión Paulatina Que parece ser De Cuba En el deporte profesional También sirva Para generar Un debate En torno a eso Porque más de uno dirá Pero Ah es que a los pobres cubanos No van a poder quedarse Con el dinero ¿No? Sino que Para empezar Tenemos que saber Que cuando un jugador De fútbol Pues se vende Por 40 o 50 millones Yo no creo Que se llegue a quedar Con el 25% de eso Por un lado ¿No? Y por otro lado También creo que Es importante Que veamos Que como Estados Unidos No solamente Roba a deportistas A Cuba Si nosotros Vemos un Medallero olímpico Mundial De cualquier año Y hacemos un Estudio De cuántos deportistas De esos han sido nacionalizados O son de procedencia De otros países Pues vamos a ver Que realmente Si bien Cuando a un Deportista cubano Entre comillas Se le compra Como llama a veces La prensa No se vendió Realmente No es a un cubano Es a una cantidad De deportistas En todo el mundo Lamentablemente Porque el deporte Todavía está organizado Como un negocio No se vendió Gracias.